Pero vamos a hablar ahora un poco de tu última producción discográfica, Alejandro. Anunciamos que íbamos a escuchar un tema, pero más adelante, de este disco, de Chanel Habana, que es un disco que sacaste muy pegadito al anterior, o sea, como que tienes dos discos últimos, por decirlo así, ¿no? A veces trae confusión porque siempre lo saca uno, ¿no? Pero este casi consiguió que estaba terminando de hacer uno y estaba entrando en grabación y hacerlo. Este es un disco maravilloso del cual formamos parte José Manuel Díaz y yo, como productores y como arreglistas de esta música, y la historia es muy bonita porque me llega, creo que estoy teniendo la suerte, tanto yo como José, de participar en la historia musical de Galicia, en este caso una región bastante potente musicalmente en España, nos están dejando entrar en el pulmón más importante de su quehacer musical, siendo parte de descubrimientos incluso de piezas inéditas. Y José Castro Chanel resulta que fue, ellos lo quieren como, es como el padre que fue precursor de la canción popular, digamos. Un músico clásico de academia, que es el primero que va a tocar música clásica en un bar. Lo que muchos siglos después, o un siglo después o algo así, no mucho, porque murió en 1917, pues es lo que hoy en día ha renacido como la música popular, la que se toca en los barras, en las tabernas, en las salas de conciertos. Entonces fue como el primero que hizo que eso sucediera y que le pagaran a los músicos. Entonces es un señor que es muy conocido, fue muy importante, y resulta que murió en Cuba. Vivió en Cuba muchos años, alrededor de 7 u 8 años, y aquí también fue muy importante porque formó los grupos corales. Él era un gran director de coreo, un gran músico, escritor de canciones. Y regresaron sus cenizas a Coruña, allá en Galicia, y nosotros pues hemos hecho un disco con música de él y con piezas inéditas también, con músicos de la Filharmonía de Santiago de Compostela, con músicos de un nivel tremendo, y con un peso en la edición, en los textos, en el sonido, en la grabación, en las composiciones, en los arreglos, en los ensayos, en la propuesta, porque además estuvimos festejando los 100 años de su nacimiento. Y entonces, pues fueron unas jornadas de conciertos muy interesantes, de grabación, de libros, de charlas. Y mira tú, dos cubanos, que brincan hasta allá, y te dejan ser protagonistas, el número uno de esa experiencia, que para ellos, pues les honra y para nosotros también. Claro, y hubo cosas de búsqueda. O sea, no, estoy revisando mis notas cuando buscaba sobre ti y leí algo que me encantaba porque decía que trabajas en una línea con una visión muy personal de la fantasía musical. ¿Hay mucho de fantasía musical en este disco o es más de búsqueda de la realidad de lo que pasó? Esto es más gráfico. ¿Qué pasó con él y cómo hay músicas que se van desapareciendo? O sea, lo típico que pasa, ¿no? Los años van pasando por encima de los que habitamos en un sitio específico y se van olvidando cosas importantes, pero no se olviden de algún sitio. Entonces, de momento, Teusorio, por ejemplo, que significa Tus Ojos, pues es una canción que allí la conoce todo el mundo, y todo el mundo se la sabe. Pero si te dices de quién es el compositor, mucha gente no sabe de quién es. Entonces fue a rescatar una figura que dejó tanto para siempre y la intención era justamente darle a eso el sentido de cómo un cubano ve la música de Chané a lo cubano desde también qué tipo de cubano, ¿no? Porque no hago salsa. Entonces fue lo primero que dije, bueno, yo soy cubano, pero no hago salsa. Hago jazz y ahora un poco es más complejo. Entonces, pues como José y yo tenemos esa visión, que además tocamos juntos casi por 18 años, desde el jazz, pues cómo vemos la música de Chané y cómo le regresamos a su tierra, tanto como los restos casi, pues una visión contemporánea y enriquecida del programa. Qué bien. Bueno, pues vamos a hacer una pausa y luego vamos a seguir conversando y vamos a escuchar música de este disco de Chané en La Habana que estamos comentando a buena hora. ¡Gracias! ¡Gracias!